Adelante. Hola, buenos días Issa, mi amor. Hola. Mira quién te traje. Al fin te conozco, todo un gusto. Gracias, mi amor. Te entregan, todo susplendor aquí para ti. Por favor. Te estaba esperando con ansias. Mira todo lo que yo tengo aquí. ¿Qué es eso? Casi nada. Pero Adelante, ¿qué es eso? Para que firmes todos los consentimientos para hacerte el procedimiento. Como tú no te vas a hacer casi nada, son dos o tres hojitas nada más. ¿Qué te parece? Ah, ya. Esto que firma aquí. A ver, vamos para allá. Vamos a empezar ahora. ¿En todo? Ajá. ¿Por qué era un cuñito? ¿Por qué era un cuñito para poner? ¿Qué nombre y apellido? Un cuñado. Nosotros en Cuba no tenemos nada. Ay, qué veras. No importa cómo tenemos nada. Mi función es acompañar a la diosa durante todo este proceso, durante toda su transformación. Así que acompáñenme y no se pierdan ni un minuto de este reality. Bueno, ya viste todo lo que tienes que hacer. Ya después de aquí, nos vamos a hacer los laboratorios. Te vamos a sacar sangre. No tengas preocupación de nada. No me vienes con esa cara. La aguja es bien chiquitica. ¿Te gusta la aguja chiquitica o la aguja grande? Con respeto aquí en la cocina. Es bien chiquitita. Te van a sacar la sangre, vamos a hacer el laboratorio y ya después vamos a la evaluación cuando estoy. Bueno, ya listo el laboratorio. Yo sí no te puedo acompañar ahí adentro. Tiene que ser tú solita. Así que cualquier cosa, tú sabes, tú gritas. Tú diflame y yo brinco. Mira, entra conmigo. No puedo acompañarte, no puedo acompañarte, pero vas a estar bien. Ok. Vas a estar bien. Ya llevo muchísimo tiempo trabajando para My Cosmetic Surgery y se lo he dicho a ella, que no tenga miedo ninguno, que va a salir de My Cosmetic Surgery hecha una Barbie. Yo lo que hice fue adelantar un video que lo quise hacer antes de operarme para que la gente, mis seguidores tuvieran y trabajé otras cosas que van a salir con otros artistas, que son trabajos por adelantado que yo he hecho. Yo soy muy trabajadora. Soy muy insistente en mi trabajo. Y van a haber unas cuantas cositas que yo dejé hechas para mi tiempo de recuperación, que ustedes no estén en off total. Entonces, yo te voy a revisar dos procedimientos. Tú voy a sacar la sangre y después te vamos a hacer un electrocardiograma para ver cómo está tu corazón. ¿Comenzamos? Hola. ¡Chiquitita! ¿En serio? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Chiquitita! En el momento que yo esté ya operada, Rey comienza con los ensayos y tiene que preparar un buen concierto. Bueno, ya vamos a comenzar a hacerte el electro. Esto se demora como unos 10 segundos más o menos. Tú vas a estar relajada, no hablas, no te muevas. Comenzamos ya con el electro, ¿ok? Divino tu corazón. ¿Ready para hacer un día? Gracias. Y ahora que me voy a operar para verme en Miami, en Hialeah, hay que ir por abajo del agua. ¿Qué significa por abajo del agua? Tienes que pelearlo. Señoras y señores, las niñas y señoritas, es ahora. ¡Mira! ¡Cuando hay que medirse la crica! ¿Dónde está Fabián? Yo estoy segura y me apuesto lo que sea que está comiendo. Es flaca, sí. Lo come más que yo. No puedo entender absolutamente nada. Mira, dime. Me voy a ir esperando, mi amor. ¿Cómo te fue? Ya, me hizo el electro, me hicieron algún bici de sangre y dice que todo está bien. Ya, verás que todo te va a salir bien. Así que nada. Ya te falta poquito. Ay, qué emoción, mi amor. ¿Por qué dejaste reíto? No sé. Ay, reí se perdió. Ahora sí se lo dio. Esto míralo allá. Míralo allá, Rey. Por allá. Vivi. Bueno, desde que yo vi a Rey Mao con la diosa, les cuento que desde ese entonces estoy yendo a terapia de pareja. Porque señores, esa pareja se puede en absolutamente todo. Él está ahí siempre para ella. Ella de donde quiera que sale. Sale corriendo, va y lo abraza. ¿Qué le puedo decir? Desearía eso para mí. Me hicieron ya el electro, me hicieron el ángel de sangre y entonces dicen que todo está bien. ¿Sí? Sí. Ahora sí me va a caer arriba una caña que me va a matar unas cosas. ¿Estás listo para tener un mujerón nuevo? ¿Eh? ¿Qué me quedo? No, dale, vamos a hacerlo que ahora sí lo que viene es un cañón. Bueno, ahora sí. Ya solamente te falta la evaluación con el doctor y ponerle fecha a tu cirugía. Y la comida que yo necesito, me gusta que no me metamos. Vamos, Rey. Vamos, Rey. Vamos, Rey, que te invita hoy. Que hoy sí voy a comer bastante porque ya después toqué. Va, te vas a dejar de vos, Rey. No, y además todos los análisis que le hicieron a esta mujer. Vamos, Rey, que tú pagas tu invita. Dale, papito. Dale, nos vemos. ¡Qué hambre! Mira, mira el cartel ahí, mira. Ay, 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 ahí, esto es algo más. Michael Medi, míralo ahí. Mira el frenazo ahora, no hace que me pierdes los dientes, de que hay que hacer mal. Rey, ¿dónde te me dice mi hijo? Búcame la quince. Y el 40 lb, ¿quieres hacer algo con eso? No, 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 no. Por favor, gracias. Sí, sí. ¡Gracias!